El Distrito de General Villegas, desde hace una semana aproximadamente, está sufriendo una situación muy angustiante por parte de todos los trabajadores de la salud y en realidad un desborde y un colapso total del sistema de atención pública. Cuando te hablo de esto, te hablo de una ocupación del 90-95% de la totalidad de camas, no solamente de sala COVID, sino también de terapia COVID. Obviamente, desde hace más de 15 días, hemos tenido que desviar hacia el privado, hacia una clínica, la atención de ginecología, obstetricia y neonatología para convocar y tener directamente a todo el hospital público destinado a sala COVID, internación COVID. Eso no alcanzó. En esta semana tuvimos que habilitar 30 camas más en un centro, que es un centro de adherencia, es un centro de estimulación temprana. Tuvimos que hacer una especie de hospital extra hospitalaria, por decirlo así, y modificar el sistema de atención pública básicamente en cuatro fases, porque lo que veíamos era que, en realidad, esta nueva ola afectaba a gran cantidad de gente joven y no podíamos captarlos en tiempo y forma, ni siquiera para poder hacer un tratamiento alternativo, como puede ser el plasma humano. Y te explico por qué. Porque cuando los pacientes no llegaban a la consulta, porque se demoraban en sus domicilios, porque tenían una capacidad de saturación de oxígeno, obviamente, y una tolerancia a la hipoxia mucho mayor que la gente de edad, estábamos en el día 10, día 11 o día 12, donde ya no es factible realizar este tipo de tratamientos. Entonces tuvimos que modificar el protocolo original, dividimos a la atención pública en cuatro fases. La fase 1 fue la de salir a captar a toda aquella población COVID positivo que estaba padeciendo la enfermedad en su domicilio a través de una enfermera que prácticamente está a las 24 horas del día haciendo domicilios y chequeando a todo aquel paciente COVID leve a través de medidas muy básicas, de saturación de oxígeno, temperatura y control de frecuencia respiratoria. Eso nos permitió, de alguna manera, captar mucho más rápidamente aquel paciente COVID leve o leve a moderado que ya no puede estar en su domicilio y que, como te vuelvo a repetir, cuando acudía a través del examen o a través de la guardia, ya estaba con una neumonía bilateral muy difícil de remontar. Eso sería la fase 1 de lo que es el sistema de salud que hoy por hoy tenemos a nivel público para captar paciente COVID. La fase 2 es lo que te estaba diciendo, comentando, es una internación COVID extra hospitalaria contigua al hospital que tiene 30 camas y ahí se atiende a todo aquel paciente COVID leve que no está en condiciones de permanecer en su casa por el tema de controles estrictos, solamente de saturación o algún requerimiento de oxígeno a bajo flujo. Una cosa similar a un hospital de guerra, digamos, a una campaña. Sí, si lo querés denominar así. Eso sería la fase 2. La fase 3 es cuando ya este paciente que está en internación extra hospitalaria COVID contigua al hospital requiere laboratorio, requiere imágenes y con oxígeno a bajo flujo ya vemos que de satura lo pasamos a lo que sería la fase 3, sala de internación COVID y UTIM que es sala de internación COVID terapia intermedia. Y si vemos que ese paciente se complica y ya requiere mayor cantidad de oxígeno o requiere asistencia respiratoria mecánica o cuidados intensivos, lo pasamos a la fase 4 que sería unidad de terapia intensiva. Nosotros hemos dividido nuestra terapia intensiva en dos. Tenemos una UTI no COVID que es para pacientes de clínica general donde tenemos cuatro camas y tenemos una UTI que la hemos ampliado de COVID en la cual tenemos ocho camas, de las cuales en este momento están ocupadas por cinco pacientes que están respirados obviamente. De todas maneras, en algún momento hemos tenido el 100% de ocupación de camas de UTI COVID y bueno, lo lamentable de todo esto es que hemos estado registrando gran cantidad de muertes en los últimos días y en las últimas horas. Hoy, por decirlo así, desde las ocho de la mañana en la cual estábamos en el pasaje de guardia, empezamos a tener el primer deceso y en horas de la tarde culminamos con el cuarto deceso por COVID. En un día es una barbaridad para una población como la de General Villegas. Doctor, teniendo en cuenta todos estos datos que usted está dando y teniendo en cuenta el alto número de casos activos que tiene el distrito, creo que son cerca de más de 590 al día de hoy y la ocupación de camas entre el 90 y el 95%, se habló en las últimas horas de la posibilidad de una conformación de un comité de ética. ¿Es necesario? ¿Lo ven, digamos, factible teniendo en cuenta la altísima demanda que tienen hoy por hoy? No, en este momento no. Uno tiene que ser predictivo en salud para no seguir corriendo atrás de la pelota como lo venimos haciendo desde hace más de un año. La posibilidad de la conformación de un comité de ética está contemplada y de hecho el Ministerio de Salud de la Nación en agosto del 2020 tiene una resolución que todo el mundo lo puede ver a través de la página web argentina.gov.ar barra salud donde habla de la posibilidad ante una situación extrema de la conformación de un comité de ética para poder determinar una mejor atención de cada uno de esos pacientes y brindar el mejor servicio, ¿no? En este momento no está conformado el comité de ética, obviamente. No descartamos la posibilidad de hacerlo y seguramente otros distritos deben estar pensando lo mismo pero tiene que ser predictivo uno al momento de escribir protocolos, modificar protocolos y estar preparado siempre para lo peor. En este caso, General Villegas está viviendo una situación realmente desbordante, te puedo decir que el último reporte que recibí de la UTI es que tenemos 5 pacientes respirados tenemos 20 pacientes en sala COVID fase 3 y tenemos 6 pacientes internados en lo que sería fase 2 sala COVID extrahospitalaria sin contar la cantidad de pacientes que tenemos obviamente en el domicilio, ¿no? Todavía no han tenido que tomar una determinación severa en este sentido, digo, elegir entre quién va a un respirador y quién queda afuera. No, no, en realidad el comité de ética obviamente no se va a conformar en ese sentido, ¿no? Uno no va a elegir quién va a quedar fuera de respirador o no. Obviamente todos tienen derecho a la salud todos tienen igualdad, sea la raza, credo o cualquier grupo étnico lo importante es estar conformado que esté conformado y que esté atento ante cualquier eventualidad, ¿no? Porque la cantidad de respiradores que tenemos obviamente en algún momento va a colapsar porque fíjate que en este momento tenemos solo tres respiradores hoy teníamos un solo respirador a la tarde disponible de los 10 respiradores que tenemos y estábamos esperando porque teníamos 20 pacientes en sala COVID a la espera de que si se llegaba a descompensar alguno de esos 20 pacientes solamente teníamos un respirador o sea que la situación es muy angustiante para todo el personal del sistema de salud y es, la verdad, muy preocupante a nivel distrital, ¿no? Doctor, la última clave, no le quiero quitar mucho tiempo sabemos que están realmente abocados a intentar solucionar esta situación ¿Qué mensaje se le deja a la comunidad en momentos tan difíciles y tan complicados? No, el mensaje que venimos dando todos los trabajadores de la salud creo que desde el 21 de marzo del 2020 es más que nada la población la gente tiene que tomar conciencia de que este virus esta nueva cepa o este rebrote porque en realidad nosotros hemos tenido el registro genómico de esta cepa y es la misma que la que tenemos del 2020 por lo menos en el distrito de General Villegas pero lo angustiante de todo esto es que la ciudadanía debe tomar conciencia y yo ya lo he dicho más de una vez en esta semana más allá de que nosotros estemos en fase 3 todos los ciudadanos deberían autoproclamarse en fase 1 mientras no estén en su horario laboral porque es la única manera con el aislamiento, con el distanciamiento social con el uso de barbijo barbijo y con la higiene personal de que nosotros podamos bajar o aplanar por lo menos esta curva entonces el mensaje creo que es el mensaje que todos ya conocen de que hay que cuidarse de que hay que tratar de evitar los conglomerados de gente hay que tratar de evitar las reuniones y esto va a durar 15, 20 días ojalá que así sea pero ya los estábamos sabiendo y habíamos sido predictivos con el fin de semana largo de Semana Santa yo creo que el desborde este se armó a partir de ese fin de semana donde la gente o la ciudadanía o todos por ahí de alguna manera nos hemos tomado ciertas liberdades y hoy estamos pagando las consecuencias Música